Francisco San Miguel, delegado regional en México de la Asociación Internacional de Artes Plásticas vinculada a la UNESCO-ONU, convocó y organizó la décima edición del Salón de la Mujer con pinturas, esculturas y grabados, con la participación de 14 artistas bayartenses y foráneas. Las obras seleccionadas, en su mayoría óleos, forman parte de una exposición que se inauguró el 30 de junio en la céntrica Galería 1 y que concluye este viernes 9 de julio, por lo que aún pueden asistir a admirarla. Este es el décimo Salón de la Mujer en el Arte, es una exhibición colectiva que surgió en el 2006 con la desaparición del premio Salón Bayarta y se ha hecho durante 10 años con intérvalos de tiempo porque se han restringido los espacios, dejó de existir el Museo Naval como sala de exhibiciones y aquí están exponiendo 14 artistas, su mayoría independientes al circuito de galerías. La intención de esto es que la Asociación de Artistas Plásticos de México, de la cual yo represento, tenga presencia viva con los autores de los estados. En este caso, en Jalisco, pues estamos tratando de promover el arte que no es muy convencional. Los nombres de las creadoras y sus obras son Bueno, yo me digo originaria de aquí de Puerto Vallarta porque toda la vida he vivido aquí, este... y me gusta... me gusta... la acuarela es mi técnica, me gusta mucho porque fluye, porque deja... el agua es tu compañero, ¿no? Entonces es tu socio y el socio nunca hace lo que tú dices, lo que tú quieres, entonces este... me dejó fluir por eso. Con Itzia Rodríguez y Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.